Hola Cris, ¿cómo andas? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, gracias por la invitación y por el espacio que tenemos hoy aquí. Cris, Avar, Aguas Cordobesa, empresa clave, empresa fundamental, el agua. ¿Cómo trabajan el tema de sustentabilidad? ¿Hubo cambios con respecto al año pasado, el enfoque? Contame un poquito en qué están haciendo foco. Bueno, nosotros como empresa, como te contaba antes, nuestro modelo de gestión está atravesado por la sustentabilidad. Es decir, nosotros trabajamos con un modelo de gestión sustentable en toda la compañía que es transversal a todas las áreas de procesos. ¿Qué significa esto? Que tanto ingeniería como sistemas, como el área de operaciones, como recursos humanos, como el área comercial, tenemos como foco la sustentabilidad. O sea, cuidar el recurso, en este caso principalmente el nuestro, que es un recurso limitado, que es un recurso esencial y que es necesario para la vida. Entonces, bueno, trabajamos en forma conjunta alineados a ese gran objetivo que es poder cuidar el recurso y fundamentalmente cuidarlo para las generaciones que vienen, ¿no? Que creo que de esto se trata lo sostenible. Pensar no solo en el hoy, sino fundamentalmente en el futuro. Y por supuesto en todas las áreas. Claramente estamos ante un contexto crítico e inflacionario que obviamente impacta también en todos los niveles de negocio, pero cuando la sustentabilidad está en el ADN, como en nuestro caso, forma parte de nuestra política, no es algo que se pueda dejar de hacer porque tengas un contexto adverso, sino al contrario, se continúa, por supuesto, trabajando en esa misma línea. ¿Cómo logras ese equilibrio entre lo conceptual y la génesis del negocio? Y porque forma parte de la génesis, como te decía, ¿no? Es decir, forma parte del ADN nuestro. Te voy a dar un ejemplo como más concreto. Nosotros que estamos cuidando el tema del recurso del agua, bueno, uno de nuestros objetivos en las plantas potabilizadoras es optimizar todos los procesos para que no haya ningún tipo de desperdicio. Te diría que hoy tenemos un 97% de nivel de eficiencia en las plantas, ¿no? Entonces, eso, cuida el negocio, pero está cuidando el recurso. O sea, están amalgamados. O sea, no podemos pensar uno sin el otro, ¿no? Y la variable económica, ¿ahí cómo entra? Frente al usuario me refiero. Y la variable económica, en el caso nuestro, puntual, es un tema importante porque, como comentábamos antes, en el caso de Aguas Cordobesas es una empresa privada que tiene la concesión del servicio. Nosotros tenemos la operación y el único ingreso que tiene la empresa para poder hacer frente a la operación es justamente lo que ingresa por tarifa. Cuando hablo de la operación estoy hablando desde que empieza, es decir, la potabilización, la captación, la distribución, el mantenimiento, las obras correctivas y preventivas para poder llegar con el agua a cada uno de los hogares de Córdoba. Después la gestión con nuestros clientes. O sea, toda esa operación solamente la podemos hacer frente, como te decía, con el ingreso por tarifa. Y ante un contexto que es netamente inflacionario, creo que eso no resiste ningún tipo de análisis. Nos incluye a todos. Nos incluye a todos, tal cual. Es muy complejo para nosotros poder seguir llevando el servicio con el mismo compromiso y con la misma calidad porque siempre estamos corriendo detrás de la inflación. Obviamente, para nosotros la calidad es algo que es innegociable, con lo cual la empresa está haciendo un esfuerzo muy, muy grande para poder continuar brindando el servicio con los estándares de siempre. Cris, te pregunto todos los años lo mismo. Los cordobeses, ¿estamos tomando conciencia de cuidar el agua o no? Los cordobeses nos cuesta tomar conciencia del cuidado del recurso. Me responde lo mismo cada año. Porque no tenemos conciencia de la escasez. Es decir, nosotros abrimos la canilla, sale el agua y a veces regamos, lavamos el auto con agua potable. ¿Y por qué la gente no toma conciencia de esto? Y yo creo que por esto que te decía, porque nos falta cultura. Si bien nosotros trabajamos muchísimo, todos los programas nuestros están focalizados a generar una cultura nueva del cuidado. Lo venimos consiguiendo. O sea, ojo, yo vivo, lo puntualizo, pero si pensamos hace 10 años atrás, los cordobeses consumíamos 600 litros por 10 por persona. Hoy estamos en 420, se viene reduciendo. Falta camino, sí falta, porque hay lugares que tienen las características muy parecidas a Córdoba, geográficas, región semiárida, que depende de un régimen de lluvias. Y han logrado reducir el consumo a 120, 150 litros por día por persona. O sea que estamos lejos todavía. Estamos lejos todavía, nos vamos acercando. Continuamos nosotros apostando, como te decía, a generar una cultura del cuidado. Todos nuestros programas son educativos. Vamos a colegios primarios, a colegios secundarios, trabajamos con las universidades. Creo también que hay toda una nueva generación que ya tiene una conciencia distinta del cuidado del recurso. No solo de este, sino de todos los recursos en general. Entonces, bueno, creo que tenemos que seguir trabajando fuerte en esa misma línea. ¿Estás potenciando todos esos programas, todas esas acciones, año tras año o no? Sí, tratamos de hacerlas crecer. De hecho, por ejemplo, los programas educativos, en donde antes nosotros teníamos que ir a los colegios, eso también nos ofrecía un límite en cuanto a la cantidad de recursos. Nosotros hoy tenemos un 30% de nuestros colaboradores participan como voluntariados en los distintos programas. Eso nos establecía, como te decía, un límite. Bueno, nosotros ya hace dos años atrás... Ese porcentaje ha crecido, me parece. Sí, sí, ese crece porque la gente se va enganchando con las distintas propuestas. Pero bueno, para poder crecer exponencialmente, lo que hemos hecho es desarrollar una plataforma educativa. Entonces, hoy los coles no solamente reciben nuestros programas en forma presencial, porque nosotros vamos, sino también pueden acceder a través de esta plataforma. Esto nos permite, si antes íbamos a una X cantidad de colegios, o decíamos, tenemos mil niños, por ejemplo, que transitan por el programa, bueno, saber que podemos crecer, porque acá también ya está la oferta disponible para que quien tenga interés pueda sumarse. ¿No tendría que ser obligatorio en las escuelas provinciales? Sí, de hecho, forma parte de la currícula, el cuidado del agua, el cuidado de los recursos, lo cual ahí también tratamos de unificar sinergia y hacer sinergia con las instituciones educativas, porque forma parte de la currícula. Lo que nosotros estamos haciendo es brindarle contenido... Una plataforma específica. Una plataforma distinta, aparte a través de juegos, porque la plataforma es bastante amigable para con los chicos. Entonces, bueno, le tratamos de enseñarles de otra manera, ¿no? Jugando, y además ellos vienen a conocer la planta. Y yo siempre insisto en esto, no se cuida lo que no se conoce. Cuando vos conoces una planta nuestra, cuando entendés cómo llega el agua, cuando ves todo el camino, yo siempre digo, nuestra planta es una fábrica que transforma el agua que recibimos en el agua que hoy tengo en este vaso y que podemos tomar, ¿no? Entonces, cuando vos conoces todo el trabajo que hay detrás, tu compromiso con el cuidado es otro. Lo que vos decís es tan cierto, Cris, de que yo hice esa visita hace 6, 7 años y la verdad, poder ver todo el proceso es algo increíble. Sí, sí, tal cual. Así que, bueno, nosotros esos programas los mantenemos, las visitas a las plantas las mantenemos. Recibimos más de 4.000 personas por año visitando las plantas potabilizadoras. Y, bueno, para nosotros es un gusto poder abrir las puertas, poder mostrarles qué hay detrás, poder mostrar todo el equipo profesional que trabaja en nuestra empresa y que es responsable de que el agua llegue todos los días a cada casa de los cordobeses. Si le tenés que dar un mínimo consejo a los cordobeses, ¿cuál sería con respecto al uso del agua? Que se acuerden que el agua que se derrocha en un lugar es agua que falta en otro. Entonces, creo que tenemos que tener una cultura también solidaria con los vecinos para que todos podamos disfrutar de algo tan esencial para la vida como el agua. Gracias por venir, Cris. No, gracias a ustedes de nuevo por este espacio.